Y bueno, esta semana un juez federal acabó con el mandato de mascarilla en aviones y el transporte público. Dado esa acción, el servicio de autobús B-Line aquí en el condado de Vue anunció que ya no requerirá el uso de una máscara en sus autobuses. Otros servicios de transporte como Amtrak, Uber y Lyft también eliminaron el requisito de una mascarilla y el Departamento de Justicia dice que apelará la decisión del mandato de mascarilla solo si los CDC lo consideran realmente necesario.